Y cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás Me siento renovado y me siento aniquilado Aniquilado si no estás, tú controlas toda mi verdad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que calma mi dolor Y cada vez que yo te busco y no te puedo aún allá Me siento vagabundo, perdido por el mundo Desordenado si no estás Como muevas tú mi felicidad Y todo lo que está de más Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Cada vez que me levanto Y veo que calma mi corazón Y veo que a mi lado estás Me siento renovado Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que late mi corazón Y es por ti que he vuelto a hablar de amor Y es por ti que brillan mis ojos hoy Y es por ti que calma mi dolor Y es por ti Y es por ti Y es por ti Quien te dijo esa mentira Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Para mí nunca fue un juego Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptar que No eras fácil de olvidar Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú Nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Aunque no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Cada vez que yo me voy llevo a un lado de mi piel Tus fotografías para verlas cada vez Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi turno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más que amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Y cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Tu número en un papel Recuerdos de una canción Tardes pretendiendo ver televisión Primero siente la piel Y luego lo siente el corazón Volver a tu calle me hace ver que Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero estoy amando porque muero por saber ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque Se acabó Se acabó Se acabó Ayer jugamos a escondidas con otras intenciones Hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber Si sigues siendo cartagena de vacaciones Si todavía le tienes miedo a los aviones ¿Y qué le voy a hacer? Si no te puedo ver Es apenas normal que me den ganas de saber ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé por qué pero pensé en los dos Yo moría de ganas de escuchar tu voz Se siente igual Nada cambió ¿Cómo estás? Sigues viviendo en el 506 Donde dejamos el primer amor Con 16 todo cambió Recuerdo por qué me enamoré Recuerdo lo que te enamoró Pero contestaste y ya se me olvidó porque Se acabó 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 Y ya no quiero esperar Por alguien que venga a salvarme No puedo esperarte hoy No puedo sanar Ya no quiero esperar Por alguien que venga a salvarme No puedo sanar Y déjame explicar All this other shit I'm talking about They think they know it I've been praying for somebody To save me, no one's heroic In my life don't even matter I know it, I know it I know I'm hurting deep down But can't show it I never had a place to call my own I never had a home Ain't nobody calling my phone Where you been, where you at What's on your mind They say every life precious But nobody care about mine Tenes de dolor buscando una señal Siento que mi mente está mal Como una vida no tan real Who can relate? I've been not alone I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine Yo quiero verte soñar Yo quiero verte volar Y no te dejes caer No te sientas mal I want you to be alive I want you to be alive You don't gotta die Now let me tell you why It's the very first breath When your head's been drownin' underwater And it's the light that's in the air When you're there chest to chest with the lover It's holdin' on through the rose No me seein' light in the dark gets staked And when you stare at your reflection Findin' knowin' who it is Cause I know that you ain't got you I know where you been, where you are, where you going I know you're the reason I believe in life What's the day without a little night? I'm just tryna set a little light It can be hard It can be so hard But you gotta live right now You got everything to give right now I've been on the low I've been takin' my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine Who can relate? In this pain, I'm looking for a signal I feel like my mind is bad Like a life not so real I finally wanna be alive I finally wanna be alive I don't wanna die today I don't wanna die Now I want to breathe Now I want to breathe Now I want to breathe I don't want to fall I don't wanna die I just wanna leave I just wanna leave Pain don't hurt the shame I know The lane I travel feels alone But I'm moving till my legs give out And I see my tears melt in the snow But I don't wanna cry I don't wanna cry anymore I wanna feel alive I don't even wanna die anymore No, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die anymore I don't wanna die Si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Y una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Ni una razón para vivir Tienes todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Porque sin ti mi vida no tiene raíz Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Porque sin ti mi vida yo no soy feliz Porque sin ti mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días A Dios le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido Que te quedes a mi lado y que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo A Dios le pido A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón Todos los días Todos los días a Dios le pido Que si me enamoro sea de ti Que si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz Tengo la camisa negra Hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Me alevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita Tengo la camisa negra Ya tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria Hoy me sabe a pura Miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra Y tus maletas en la puerta Mal parece que solo me quedé Y fue pura, dolita, tu mentira Que maldita, mala suerte la mía Que aquel día te encontré Por beber del veneno Málevo de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que tú te fuiste Yo solo tengo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Come on, come on, come on, baby Te digo con disimulo Que tengo la camisa negra Y debajo tengo el difunto Te digo con disimulo Que trabajo Que siquiera Nada Te digo con disimulo De nada No La Isn Albert En GM